Le traemos para usted, veterano, hoy día 11 de noviembre de 2016, las más profundas felicitaciones por su esfuerzo, sacrificio y valor a servir a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y defender nuestra democracia. Mi nombre es Walter Rivera Santos, también veterano, y su anfitrión aquí en Agiterapia Podcast de Puerto Rico. Al final le traigo a ustedes unos recursos en la parte económica, social y médica. Que disfruten el show. Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia, si elegirás tu conciencia y en acción te modifica, este mundo se complica y rellene de tu acción entre poema y canción. Que tratan de buena gana, la agiterapia te sana para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito. Agiterapia.com Show, musical, cómico, teatral y mucho más. 11 de noviembre de 2016, Día del Veterano. Mi nombre es Walter Rivera Santos, su anfitrión aquí en Agiterapia. Este es el podcast número 103 de Agiterapia. Bueno, vamos a comentar, vamos a hablar sobre lo que es el Día del Veterano. Y vamos a ver un poquito de la historia, luego vamos a entrar en lo que es, cómo usted adquirir beneficios, si es una persona, un veterano, afectado por su servicio militar. Comenzamos con la definición de lo que es un veterano. De latino, veteranus, nos llega al español como veterano. Un veterano es un soldado que se ha retirado. En Estados Unidos, el Día del Veterano es el 11 de noviembre, un día festivo nacional en el que la población rinde homenaje a aquellos que han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Muchas personas se confunden en lo que es el Día del Veterano, el Día de la Recolación y lo que es Amnistía. Vamos a entrar en este detalle. El Día del Veterano es la celebración del servicio de todos los militares. El Día del Día de la Recolación honra a los que perdieron su vida mientras servían en las Fuerzas Armadas. Y Amnistía fue el nombre original desde el final de la Primera Guerra Mundial con la Amnistía del 11 de noviembre de 1918. El 11 de noviembre de 1919, el presidente Woodrow Wilson dio un discurso al pueblo americano en el primer día de la Amnistía. Y se lo voy a leer, se lo traduzo en español. Hoy hace un año, dice Woodrow Wilson, que nuestros enemigos bajaron sus armas de acuerdo con la amnistía que los hizo impotentes para retomar hostilidades. Esto le dio al mundo una oportunidad segura para reconstruir y restablecer el orden y poder trabajar en paz un nuevo y más justo acuerdo de relaciones internacionales. Los soldados y gente de los aliados europeos han peleado y sufrido por más de cuatro años para mantener la bajera de civilización ante la agresión de Fuerzas Armadas. Nosotros mismos, los americanos, hemos estado en el conflicto algo más de año y medio, con excelencia, con capacidad de poder olvidar las preocupaciones personales. Remodelamos nuestras industrias, concentramos nuestros recursos económicos, aumentamos la producción agrícola y montamos unas Fuerzas Armadas de excelencia. Nuestro poder, al final, fue un factor legisivo en la victoria. Pudimos traer vastos recursos, materiales y morales de una gran nación de gente libre para asistir a nuestros aliados europeos que habían sufrido y hecho sacrificios sin límite en causa por la que luchamos. De esta victoria se levantan nuevas posibilidades para libertad política y acuerdos económicos. La guerra nos enseñó el poder de las grandes naciones, actuando al unísono por altos propósitos. La victoria en armas nos presenta las duraderas conquistas que se pueden lograr en paz cuando las naciones actúan con justicia y en pos de los intereses comunes de los pueblos. Para nosotros en América, la reflexión del Día de la Amnistía estará lleno de orgullo solemne del heroísmo de los que murieron en el servicio de su país y con gratitud por los razones, por liberarnos de tanto y por la oportunidad que nos han dado a América para mostrar su simpatía con paz y justicia en el conjunto de naciones. Woodrow Wilson Día de la Amnistía Esta es la historia. El Congreso adoptó una resolución un 4 de junio de 1926 pidiendo que el presidente Calvin Coolidge creara una proclama para la observación de la amnistía un 11 de noviembre. El acta congresional, acta 52, stat 351, 5 U.S. Code, sección 878, se aprobó el 13 de mayo de 1938. En 1945, el veterano de la Primera Guerra Mundial, Raymond Wicks, de Birmingham, Alabama, impulsó el extender la amnistía para incluir veteranos de otras guerras. Wicks movió una delegación ante el general Dwight Eisenhower, quien estaba a favor de la celebración del Día del Veterano. Wicks celebró tal evento en Alabama desde el 1947 hasta 1985 cuando él falleció. Wicks es reconocido como el padre del Día de los Veteranos. Se cambió el nombre de amnistía por veterano, convirtiéndose en ley el 26 de mayo de 1954, conociéndose como el Día del Veterano desde entonces. Si serviste en un conflicto bélico, puedes estar sufriendo de consecuencias físicas o emocionales, conocido como síndrome postraumático de los veteranos de guerra. Cuando heridos, ese golpe de verse física o mentalmente lisiados de un día para otro, resulta especialmente duro para un veterano, para un soldado. Los síntomas que puede tener un veterano son los siguientes. Bien, aquí le ofrezco unas soluciones a si tienes algún problema que tenga que ver con tu veteranía. Y son los siguientes. Si eres veterano y dejó sus sueños para servir en el ejército y no encuentras cómo retomarlos, si quieres volver a integrarte en la vida social, la vida económica, familiar, hay un programa en Puerto Rico que te puede ayudar. De hecho, también está en Estados Unidos. Si estás en Puerto Rico, el programa se llama Veterans Upward Bound, V-U-V, de Aspira. Y sirve a veteranos que han decidido proseguir estudios universitarios, ayudándolos a hacer la transición a la educación postsecundaria. Este programa es auspiciado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Los servicios se coordinan desde los centros de Carolina, Ponce y Mayagüez. Servicios que ofrecen Upward Bound para veteranos a los siguientes. Clases para tomar el examen de equivalencia al cuarto año que ofrece el Departamento de Educación en Puerto Rico. Repaso para el examen de admisión a la universidad o el College Board. Actividades culturales y de crecimiento humano. Seminarios sobre hábitos de estudios, relaciones humanas y desarrollo personal. Curso introductorio a las computadoras, Internet, Microsoft Word, Excel, PowerPoint y Publisher, entre otros. Orientación y consejería sobre admisión a institutos técnicos y vacacionales y o universidades en Puerto Rico y el extranjero. Proceso de reajuste a la vida universitaria, ajuste, ayudas disponibles para estudiar, FAFSA, F-A-F-S-A, FAFSA, agencias de ayuda al veterano. Te incluyo en PDF la ley número 203 del 14 de diciembre de 2007, que es la Carta de Derecho del Veterano Puerto Riqueño. Tiene unas 46 páginas. Bueno, amigo, con esto espero darte una guía. Si eres veterano y estás en Puerto Rico o Estados Unidos, tienes unos derechos. Si tienes alguna condición, resultado, como resultado de tus veteranías, de tu esfuerzo en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, tienes todo un camino abierto para ti para que puedas integrarte a tu vida económica, social y familiar una vez más. Les habló Huerta Gibrala Santos desde Puerto Rico para Agiterapia. Muchas gracias. Con el ají que te pica, quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia, en acción te modifica. Este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción, en tratar de buena gana la agiterapia de sala para la revolución.